La noche se hace frío ayer, no me podía contener Fui a tener la chica guapa que me admiraba con su cuerpo a ver Y apenas con ella llevo el vero su palabra Cantando el cantador a un mafioso de nene A un mafioso de nene Oye María, déjame a los días, pide que tu madre no llame a la policía Santa María, te te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Oye María, déjame a los días, pide que tu madre no llame a la policía Santa María, te te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Oye María, déjame a los días, pide que tu madre no llame a la policía Santa María, te te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Oye María, déjame a los días, pide que tu madre no llame a la policía Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Oye María, déjame a los días, pide que tu madre no llame a la policía Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Santa María, te quiero vivir, tengo muchas ganas de una patria conmigo Gracias.